¿Qué es lo que es? Nosotros somos los Beatbusters y representamos a la ciudad de Chitré en la competencia de Muévelo. Y necesitamos de tu ayuda para quedar mejor en todas las galas que vienen. ¿Cómo? Apóyennos en esta dirección, www.tvn-2-muévelo. Entren a la sección de votaciones y vota por el mejor equipo, por los Beatbusters. Así es, claro que sí. Bueno, nosotros somos los Beatbusters de Chitré. Y espero que ustedes nos apoyen a nosotros porque necesitamos de tu voto. Tenemos el talento y las ganas. Solamente necesitamos de tu ayuda. ¿Y lo que es? ¡Beatbusters! ¡Beatbusters! ¡Beatbusters!